El análisis de datos consiste en responder preguntas. Simplificando mucho lo veo similar a la vida en pareja. Por ejemplo, si salgo con mi grupo de amigues esta noche, ¿qué consecuencias tendrá en mi pareja? ¿Y si lo hago frecuentemente? ¿Y si además bebo mucho y llego cocido o cocida como un percebe a casa? En este No lo veas voy a utilizar las relaciones entre homínidos para ilustrar los cuatro estadios posibles del análisis de datos. Descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. El análisis descriptivo maneja datos sin procesar de múltiples fuentes para ofrecer ideas sobre el pasado. Sin embargo, estos hallazgos simplemente indican si algo está mal o bien, pero, 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 sin explicar por qué. Vamos con un ejemplo. Supongamos que una pareja revisa su historial de discusiones y se da cuenta de que han tenido más peleas en los últimos meses. El análisis descriptivo les proporciona la información de que algo está mal en la relación. La pregunta que se responde aquí es ¿qué ha sucedido? El análisis diagnóstico, al igual que en el caso previo, también se centra en el pasado. Sin embargo, en este caso se busca la causa y el efecto para ilustrar por qué sucedió algo. Por supuesto, esto rara vez tiene una respuesta simple y clara, menos en una pareja, sino que se presenta en el contexto de la probabilidad, la posibilidad o un resultado distribuido. Regresando al ejemplo, ahora la pareja decide profundizar y buscar las causas de sus discusiones más frecuentes. Analizan factores como la falta de comunicación, el estrés laboral o las diferencias en la educación de los hijos. A través del análisis diagnóstico descubren que las peleas se deben a la falta de tiempo de calidad juntos. La pregunta aquí es ¿por qué ha sucedido algo? El análisis predictivo, el tercer estadio posible, muestra lo que es probable que suceda. Utiliza los resultados del análisis descriptivo y el análisis diagnóstico para detectar grupos y excepciones y predecir tendencias futuras, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la predicción. El análisis predictivo pone en perspectiva lo que podría suceder proporcionando probabilidades en función de las variables que se están analizando. En el ejemplo de pareja con la información obtenida del análisis diagnóstico, los dos individuos pueden predecir posibles escenarios futuros. Por ejemplo, si no abordamos el problema de la falta de tiempo juntos, podrían prever que las discusiones aumentarán aún más y con ello la palabra divorcio sobrevolará sus cabecitas. Esta predicción les permite tomar medidas preventivas y buscar soluciones para evitar conflictos adicionales. La pregunta clave es ¿qué es probable que suceda? En el análisis prescriptivo, el último posible, su propósito es prescribir qué acción tomar para eliminar un problema futuro o aprovechar al máximo una tendencia prometedora. Llegamos así al final del viaje. Finalmente, basándose en los resultados del análisis predictivo, la pareja puede tomar medidas concretas. Por ejemplo, deciden establecer una noche semanal dedicada exclusivamente a pasar tiempo juntos, salir juntos y cocerse como percebes al alivón, sin distracciones, concentrados en la tarea de beber y beber. Estas acciones prescriptivas están diseñadas para eliminar problemas futuros y mejorar su relación. En este caso, la pregunta que debemos responder es ¿qué acción se debe tomar? Hay amigos del No lo veas. Si aplicáramos la analítica de datos a las relaciones de pareja, menos divorcios cantarían. Más ideas en el próximo No lo veas.